Los chimpancés son simios de la familia hominidae que también incluye a los humanos, son nativos de África y son uno de los animales más cercanos a los humanos en términos de genética y comportamiento. Los chimpancés comparten aproximadamente el 98% de su ADN con los humanos. En cuanto a su apariencia física, tienen un aspecto muy similar al de nosotros, con brazos largos y piernas cortas, su cola es corta y curva que no les sirve para el equilibrio. Tienen una increíble fuerza física que les permite arrancar ramas y alcanzar frutas de los árboles, sus habilidades manuales están muy desarrolladas, lo cual les permite usar herramientas para obtener alimentos y realizar otras tareas. Los chimpancés son animales sociales, viven en grupos llamados comunidades, estas pueden tener decenas de individuos, incluso más de 100. Estas comunidades están lideradas por un macho dominante. Los chimpancés se comunican e interactúan mediante gestos corporales, comunicación vocal y juegos. Tienen una altura de entre 120 y 150 centímetros, un peso que puede llegar a los 80 kilogramos con una envergadura de brazos de hasta 2 metros. Son omnívoros, lo que significa que su dieta incluye plantas, frutas, carne, insectos, peces y cortezas de árbol. Sus presas favoritas son monos, duendes y roedores. El chimpancé puede ser carnívoro en cierta medida, pero su dieta es principalmente vegetariana. La carne que consumen es solo una pequeña porción de su dieta total, pero esto no evita que tengan comportamientos de caza donde persiguen y capturan animales más pequeños.